Ni tú y yo tampoco. Así que vete a dormir. A mí se me hace que no lo trajiste aquí no más para ayudarlo, ¿verdad? A mí se me hace que te gusta. Vete a dormir. Ándale, vámonos. Ya voy. Gabriel. Tenía que verte, Camila. Te pedí que no me buscaras más. Sí, lo sé. Pero llevo toda la noche luchando con las ganas de volver a verte. Te juro que he intentado hacer lo que me pediste, pero no puedo. Pero estuve pensando. Y tomé una decisión. No voy a cambiar. Te quiero, Camila. Te amo con todo el alma y voy a luchar por ti. Quiero que te vayas conmigo. Gabriel, eso no puede ser. ¿Pero por qué no? Huye conmigo, vámonos lejos. Sí. Me voy contigo. ¿Qué haces aquí? ¡Temínalo! No, no, no. Tranquila, tranquila. Tranquila, mi amor. Camila, mi amor. Esto no puede seguir así. Voy a buscar a un doctor. No, no es necesario. Camila, yo sabré si es necesario o no. Es que son esas pesadillas de las que le hablaba. Por eso. Es que esas pesadillas tienen que terminar, mi amor. Debes estar bien de nuevo. Voy a darte hasta esta tarde y si no te sientes mejor, llamo al doctor. Está bien. Pero te aseguro que a partir de hoy no vas a tener más pesadillas. Tengo un plan para acabar con esos malditos. ¿Un plan? ¿Qué clase de plan? Solo te digo que a esos malnacidos no les quedó mucho tiempo. Te lo juro. Se ve mucho mejor, ¿no? Sí, ya pasó el peligro. Ay, yo diría que no te encariñaras tanto, Jimena. Se va a ir bien pronto. ¿Y quién te dice que me estoy encariñando? ¿Cómo sigue el vato? Sigue inconsciente, pero ya pasó la fiebre. Bien. Voy donde Apolinara a llevar comida. Acaban de llegar unos indigentes de piedras verdes. Cuando regrese nos llevamos a estas las afueras del pueblo. ¿Estamos? Estamos. ¿Estamos, Jimena? Sí, Gabriel. Buenos días. Buenos días. Dolores, quiero que me andes traer ropa de la ciudad porque me voy a quedar aquí en la hacienda una temporada bien larga. ¿Cómo te quedas, Luciana? Así es, me quedo. ¿Pero no te parece un poco de mal gusto? Camila acaba de casarse, Emilio y ella necesitan privacidad, Luciana. La misma Camila se lo pidió a Emilio. ¿Pero qué estás diciendo? Pues yo creo que si Camila lo pidió debe ser por algo. Seguramente se siente muy solita o... Bueno, a fin de cuentas todo esto es muy nuevo para ella. Seguramente necesita compañía, necesita apoyo. Buenos días, Emilio. Buenos días, Emilio. Buenos días. Camila se sigue sintiendo mal. Tuvo una pesadilla. Si las cosas siguen así, le voy a hablar al médico. Emilio, aprovechándome de tu bondad, quería pedirte si es posible que nos podamos quedar las tres una temporada larga aquí en la hacienda. Digo, mientras Camila se aclimata a su nueva vida de casadas. Claro, claro. No faltaba más, Ofelia. Quédate el tiempo que quieras. Sabes perfectamente que esta es tu casa. Gracias. Al igual que la de todas ustedes. Xochitl, mi desayuno, por favor. ¿Y por qué no mejor no nos olvidamos de la denuncia, mamá? Ya ves lo que dijo Yacir. La señora Camila apareció y no le hicieron nada. No. Eso no quiere decir que esos delincuentes deban de estar sueltos por ahí. Además, apurémonos. No me gusta mentirle a tu papá. No sé si me creyó loco. Mira nada más. Si son las turquitas. Como que amanecimos con suelos.